...más tranquilo a la espera de un siguiente frente y ya de un fin de semana algo más calmado. Pero de aumento de imágenes, las que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp al 650 96 98, sobre todo de las crecidas importantísimas que ayer se produjeron al oeste de la península. Por ejemplo, empezamos en Piedralaves, en Ávila, la Garganta del Nuño Cojo, ahí ven la crecida importante fruto de esta zona que es muy sensible a la llegada de los vientos húmedos de Poniente. Otra zona, en Salamanca, en Yecla.